¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Risa Rizo, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado, los rizos. En algunos videos yo he mencionado que tengo un cuaderno, que lo llamo mi curl journal, donde guardo un montón de notitas y cosas sobre mi cabello rizado. Algunos de ustedes me han preguntado a dónde lo pueden encontrar y qué es un curl journal. Yo compré la mía en Barnes & Noble, no hay una sección en Barnes & Noble que dice cuadernos para la gente que tiene cabello rizado, no es nada así. Tú lo puedes encontrar en Walgreens, en Walmart, si tienes algunos papelitos regados por ahí, lo puedes juntar y hacerte un cuaderno, un diario, un cuaderno donde puedes escribir todas las notas y toda la información sobre tu cabello durante su transición para lograr al cabello rizado saludable. Hace un año que yo empecé a notar que mi cabello no estaba cambiando, aunque estaba creciendo, que eso es algo normal, yo empecé a notar que mi cabello no estaba formando los rizos que yo quería. Mi cabello en aquel tiempo no era tan rizado como lo es ahora, entonces yo quería alguna manera de averiguar los cambios durante los siguientes meses. Entonces yo empecé a tomar notas de todas las cosas sobre mi cabello, entonces cosas como los productos que yo estaba usando, las vitaminas que yo estaba tomando, el agua que yo estaba tomando, la comida que yo estaba comiendo, de la clima, cosas así. Para todos ustedes que están empezando con su transición o si quieren lograr el cabello rizado saludable, yo les sugiero de encontrar a un cuaderno y empezar a tomar notas sobre los cambios que están pasando con su cabello. Ahora, ¿cuáles son las cosas que vas a incluir en su cuaderno? Puedes empezar con lo básico, incluye si tuviste un día bueno o un día malo con su cabello y por qué piensas que tuviste un día bueno o un día malo con su cabello. ¿Qué es lo que tú clasificas como un día bueno para tu cabello? Para mí un día bueno es cuando no hay un montón de frizz, donde mi cabello se mira brilloso, donde no se sientan tan pegajosos con tantos productos que voy usando en mi cabello, donde mis rizos se vean definidos, cosas así. Si sientes que tienes un día malo con su cabello, tienes que incluir esas cosas también. Si hay un montón de frizz, si no tienes mucho volumen, si hay un montón de quiebradura, todas esas cosas tienes que incluir en su cuaderno. Hay razones detrás de todas las cosas que vas incluyendo en su cuaderno sobre el cabello rizado. Cosas como el clima, si está lloviendo, si está haciendo frío, si está haciendo calor, si hay un montón de humedad. Un ejemplo, has tenido un día donde te arreglas el cabello y se te mira bello, bello. Y de ahí te caminas afuera y está lloviendo y su cabello se te hace una pelota de frizz y se te mira horrible. Y tú frustrada porque su cabello se mira horrible y tú tomaste todo el día arreglándote el cabello. Y no se te mira bello. Si cosas como el clima te va a afectar, cómo te va a quedar el cabello, la dieta, acuérdate que las cosas que vas comiendo y poniendo en su cuerpo se van a notar por el día afuera. Y no se les olviden de incluir los productos que estás usando en su cabello y el orden en que lo estás aplicando. Como el shampoo, el acondicionador, el acondicionador profundo, el acondicionador sin enjuague, el tratamiento de proteína, el aceite, los productos como el gel, el mousse, la crema para definir a los rizos. Tienes que incluir todo eso y como les dije es muy importante incluir el orden en que lo estás aplicando porque el orden también es muy importante. Otro ejemplo, el método de lock or the lock method que es un método donde aplicas un acondicionador sin enjuague primero y de ahí un aceite y después del aceite una crema para ayudar a definir a los rizos. Para muchas chicas ese método no le va a funcionar en ese orden de L o C. Para otras chicas le funciona más si usan el aceite antes del acondicionador sin enjuague y de ahí pueden aplicar la crema para ayudar a definir a los rizos. Para muchas personas el orden en que aplican los productos es muy importante así que por favor escriban esas notitas en su cuaderno para ayudarles a encontrar los productos perfectos para tu cabello. Para ustedes que quieren el cabello largo y para ustedes que están fijándose en que tan rápido está creciendo tu cabello pueden medir su cabello y incluir esos detalles en su cuaderno. Ahora les voy a leer lo que tengo en una página del 13 de julio. En el 13 de julio yo empecé a tomar Hairfinity que son vitaminas para el crecimiento del cabello rizado. Si estás tomando vitaminas o si estás empezando a tomar vitaminas o suplementos para ayudar con el crecimiento del cabello rizado por favor incluye esas cosas en su cuaderno porque eso también es otro detalle que es muy importante. También tengo aquí que tomé 6 botellas de agua y eso también es algo muy importante especialmente si estás tomando vitamina o biotina o algún suplemento sobre el crecimiento de tu cabello rizado. Porque a veces la gente dice que te da acné entonces el agua te va a ayudar con el acné o con cualquier cambio que está pasando en su cuerpo. También tengo aquí que había un calor ese día que estaba al 93 grados Fahrenheit o que se sentía como que si fuera de 108 degrees Fahrenheit, grados Fahrenheit. El producto que yo usé en mi cabello para ese día era el tercer día después de haberme lavado el cabello y yo usé el Styling Milk de Shea Moisture de la línea de yuca y plátano. También tengo que fue lo que yo comí ese día y de lo que yo puedo ver. No comí un montón de proteína y esa noche yo lavé mi cabello usando el método de co-wash y usé también la línea de yuca y plátano de Shea Moisture. Y después de haberme lavado el cabello usé el método de finger coil para ayudar a formar mis rizos. Y en hacer el método de finger coil también usé el Styling Milk de yuca y plátano de parte de Shea Moisture. También tengo una notita aquí que dice que me estaban saliendo unas ronchas en la cara o que me estaba saliendo el acné. Y yo me puedo fijar que no era por las vitaminas de Hairfinity que yo estaba tomando porque yo empecé a tomar el Hairfinity ese día, el 13 de julio. Eso de tomar las vitaminas y que me estaba dando el acné no era por el Hairfinity. Pero ya sé por qué se me estaban saliendo las ronchas o el acné porque también tengo una notita aquí que me dice que me tocaba el momento del mes. Perfecto. También les sugiero de incluir fotos al principio de su transición, incluir fotos cada 3 o 4 meses para que notas la diferencia en su cabello. Espero que ya entiendan todo lo que hay que ver sobre el Curl Journal o si me pueden dar una palabra para traducir qué es un Curl Journal en vez de usar un cuaderno sobre todas las cosas que hay que ver sobre mi cabello rizado. Pero de veras espero que les haya gustado este video y por favor dale deditos arriba si les gustaron este video y si quieren ver más videos en español sobre el cabello rizado. Y por favor suscríbanse a mi canal que ya llegamos a los 10 mil suscriptoras. Por favor diles a sus amigas, a sus mamás, a sus hijas, a cualquiera persona que conoces que tiene cabello rizado para que sigamos creciendo aquí en YouTube la familia rizada. Y no se les olviden que me pueden seguir en mis redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook. Toda esa información la voy a dejar en la caja de descripción abajo. Un besito, las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye! Aplica el tratamiento en la primera sección de tu cabello como si estuvieras aplicando un producto o un acondicionador. Aplica parejo y con cuidado desenreda tu cabello. Cuando terminas con esa sección, enrolla el cabello, lo amarras en un...